El Colegio de Médicos de Ceuta ha expuesto en su escrito la delicada situación actual de la ciudad con una línea ascendente de contagios desde hace días, pero también ha hecho hincapié en las condiciones excepcionales que perjudican especialmente a Ceuta en una situación de pandemia. En este escenario de alerta sanitaria, en un territorio sin competencias sanitarias autonómicas, Carolina Darias es la representante última de la sanidad en Ceuta, dice el Colegio de Médicos. Como tal, se han dirigido a ella desde el colegio y han pedido que se siga el modelo gibraltadeño de gestión de la pandemia, donde se ha procedido a vacunar a toda la población por encima de los 16 años y ya comienzan a levantarse las restricciones sanitarias.